y así inició el paseo a la laguna de conache este lugar ofrece diferentes actividades para hacer pero sólo hicimos unas cuantas cosas debido a que en esta época aún habían algunas cosas restringidas es por eso que en algunas partes del vídeo nos van a ver puestos nuestros cubrebocas después de una mediana espera por fin llegó nuestro turno de subir al bote estamos saliendo de la orilla de la laguna ah 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 Donde estamos Señito? Vamos al agua, nos empezarán a llevar a Pochito. Ellos están dirigiendo, así que vamos a ver a donde nos llevan. ¿A dónde nos llevan? Ah, pero están manejando bastante rápido. ¿Se dan cuenta que estamos yendo bastante rápido? Miren la velocidad. La Señito está un poquito asustada porque no hay cuando salgamos de ese pequeño espacio. Si pues, parece que ya nos vamos a chocar aquí. Por arriba se van. Pueden ver las personas que están por allá. No son hormigas, son personas que se están aventando desde esa duna. Están traiendo sus tablas de surfear en la arena. Y se avientan desde allá hasta abajo. No sé si por ahí pueden ver alguna personita con sus tablas. En el estanque de los patos. Miren, lo ves. Ahí están los patitos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, acá quiero tomarme una foto! ¡Qué bonito! Definitivamente quiero tomarme una foto aquí. ¡Qué bonito se ve! ¡Miren qué sencillo! ¡Wow, qué lindo! Y antes de terminar con el video, aquí les dejo algunas actividades que pueden hacer en este lugar. Como el sunboarding, el trekking, tirolesa y la palestra. ¡Suscríbete al canal!